Un caso de maltrato animal fue denunciado por medio de un video aficionado donde se observa a una mujer quien presuntamente agredió con una escoba a su mascota en un conjunto cerrado de Valledupar. Nos parece completamente aberrante, terrible lo que sucedió con ese perrito en ese conjunto cerrado. Nos informan que fue en la Torre 5. Esperamos que hoy haya denuncia. Nos preocupa un tema aquí. La Policía Ambiental no está cumpliendo con su trabajo definitivamente porque en estos 5 o 6 días hemos tenido unos reportes terribles, de casos terribles que se les ha mandado videos, se les ha mandado pruebas, se les ha mandado conversaciones y ellos no han asistido. O sea, nos ha tocado recurrir a otras personas para que nos hagan el favor de ir a darse cuenta. La Policía está violando el Código Nacional de Policía. Lo está violando. No están ejecutando, no están imponiendo comparendos, no están haciendo multas, no están haciendo absolutamente nada. Y la Secretaría de Salud tampoco está cumpliendo con sus funciones. Nos preocupa muchísimo ese tema porque es que quienes saben el incremento de maltrato animal somos nosotros, la Fundación de los rescatistas independientes, los animalistas, los que nos preocupamos día a día por estos animales. Entonces, nos parece gravísimo. Vamos a estar al tanto sobre estos casos, vamos a hacer denuncias sobre estos casos, que no solamente son los de Valparaíso, no. También hay otros casos terribles. Terrible. Hay el caso de un perrito en una vereda, no recuerdo el nombre ahora, que le metieron un tiro y las autoridades no han dicho nada, ni han hecho nada. Entonces, es importante que la ciudadanía asista al evento que tenemos mañana porque de verdad que esto lo tenemos que parar en Valledupar. Nosotros ya no aguantamos con un caso más de maltrato animal. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.